La actualidad del Club Deportivo Estepona Tras más de una semana de incertidumbre, sin saber en qué grupo iban a jugar la segunda fase, el Estepona se llevó el lunes, una buena noticia al comprobar, en la clasificación oficial de la Real Federación Andaluza de Fútbol, en Intranet, que los situaban como sextos clasificados, posición que les daba la permanencia en tercera. De hecho, un digital llegó a destapar el calendario con los cruces de la segunda fase, en el que el Torre Perogil era el primer rival del cuadro esteponero, equipo que se puso en contacto con el Estepona para acordar el día del partido. Pues bien, pese a que la Federación el lunes dijo que la clasificación era la correcta, en el día de ayer dijo que la clasificación tenía que rectificarse, y se rectificó, colocando al Estepona en el séptimo lugar que lo obliga a jugar a partir de ahora por la permanencia. El error, según la Federación, estaba en un fallo informático que no estaba teniendo en cuenta las últimas modificaciones en el reglamento. Todo esto nos ha parecido surrealista y muy sorprendente. No solo por lo que ha pasado en los últimos días, sino por el tiempo que ha tardado la Federación en dejar claro el tema. A Laurín de la Torre y a Estepona, pues desde que se celebró la última jornada, hace más de una semana, esperando conocer noticias oficiales. Quiero conocer más detalles y para ello acudo a Estepona, donde ya me espera el presidente de la entidad, Paco Mena. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es de locos. La situación, Paco, el lunes, todos pensábamos que estaba así en tercera, y en 24 horas todo ha cambiado. Pues sí, sí, la verdad, de locos, de locos, incomprensible. Entonces, para nosotros ya era, llamémosle un cachondeo, como solemos decir, por aquí por la zona. Sí. Y ya está, porque, hombre, la clasificación nosotros, desde primera hora, entendíamos por la circular 7. Es que se contradice, el problema es que se contradicen las circulares. Y que íbamos a jugar la liguilla de excesos, pero claro, sorprendentemente el lunes nos vemos en el sexto lugar. Bueno, ¿qué íbamos a jugar? No lo entendíamos tampoco, porque según el reglamento FIFA, y según el reglamento de toda la vida, que ha asistido a triple empate, se ve el triple empate entre los tres y no se excluye. Porque hay que recordar que todo esto estaba en la exclusión, exactamente. Si se excluía al motril, salía beneficiado el abril, y si no, se perjudicaba a Estepona. Pero claro, como se ha hecho siempre, 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 nosotros deberíamos estar en el sexto lugar. Lo que pasa es que hubo estas circulares durante el campeonato, y esta es la que nos excluye al motril del tripe del empate. Y, en fin, pero vamos, en resumida, lo has explicado muy bien, y ya te digo, de loco, un incertidumbre muy grande, sin saber, como bien has dicho, el torre perogil se puso en contacto con nosotros ya. Quería adelantar el partido, ¿no? Quería adelantar el partido al sábado, en fin, porque se daba todo ya por hecho. Pero ayer, hasta bien avanzada la mañana, llamamos varias veces Sevilla, la andaluza, y nos dijeron que estaban viendo algunos recursos que había de algún equipo, supongo que entre ellos serían la Laurín de la Torre, y al final decidieron que nosotros fuéramos sexto y la Laurín, nosotros séptimo y la Laurín sexto. Y así, ya te digo, ayer fue un día, una mañana, de muchos teléfonos, y nada, pero todo para nada. Jugamos el primer partido en Maracena, y ya está. ¿Y el próximo miércoles jugáis en casa ante el Atlético Porcuna? Hasta el Porcuna, ahí hemos tenido bastante suerte, ¿no? Porque no es lo mismo viajar un miércoles de semana que los jugadores trabajan a Porcuna, nosotros que el Porcuna venga aquí. Pues la verdad que hemos... Ellos, el Porcuna, nos piden que pongamos un horario lo más tarde posible, y así lo vamos a intentar hacer, para poder hacerle también un poquito a ellos el desplazamiento. Pues mira, una buena acción y un buen gesto deportivo por parte del club deportivo este año. Bueno, tenemos horario por la federación marcado de 17.30 a 19.30. Lo que pasa es que por motivos también de que el Madrid juega la Vuelta de la Champions, con el Valle a las 9, pues el partido... Hay que tener en cuenta esto, de cara al público. Sí, el partido va a ser seguramente, seguro, seguro, a las 7 menos cuarto. O sea, 18.45. Pues queda notado. Paco, ¿cómo se ha vivido la situación en la plantilla? ¿Qué te han transmitido los jugadores? Pues incertidumbre, porque había ahí unas primas también hacia ellos, y nos librábamos, y en fin, ellos muy inquietos todos, y esperando que nos fuéramos salvados. Primero, para cobrar la prima, y segundo, porque tenemos menos partidos, y el coste es menos, ¿no? Digamos que es un mes menos de competición, y entonces, a nivel presupuestario, pues jugar lo que vamos a jugar, pues nos tiene un coste mayor, ¿no? Más desplazamientos, más partidos, y más de todo. Así es, porque ya sabemos que no está fácil, ni mucho menos, conseguir ahora la salvación. Hay que quedar en los primeros puestos. Y, claro, hay muchos equipos ahí que están igualados a puntos. Sí, claro, fácil no es nada. Hombre, la única ventaja es que toda la semana descansa un equipo del grupo A, del grupo noveno, del A, porque son cinco, y entonces, porque tienen dos partidos más que nosotros, y eso, pues se debe de reflejar en los puntos que nosotros hagamos, ¿no? Porque, claro, no descansa nosotros, y ellos sí, pues tenemos esa ventaja, ¿no? Porque prácticamente estamos empatados a puntos todos por bajo. Vamos, hay algún equipo como Jaime, y eso lo tiene 25, y nosotros 20, o sea que... Yo viendo toda esta situación, Paco, siempre recuerdo lo mismo. Leches, por un punto el Estepona estaría salvado. Porque, claro, toda esta situación ha sido rocambolesca. Y hemos pensado por momentos que se salvaba el Estepona, hemos pensado por momentos que no, que se salvaba la Laurín, que era lo que se comentaba desde el inicio, pero es que tanto con el anterior, Mr. Juan Carlos Puertas, como con Lucas Cazorla, ha habido muchos partidos en los que se le han escapado puntos al Estepona de forma muy inocente. Por detalles, por detalles, simplemente, y como tú dices, muy inocente. Nosotros, sinceramente, yo pienso que lo pienso, bueno, vamos, convencidos totalmente que nosotros tendríamos que estar en este lugar, que es un equipo que tanto con Juan Carlos Puertas, como con Lucas, que ha jugado muy bien al fútbol, y que hemos tenido mala suerte, y por detalle hemos perdido partidos que no teníamos que haber perdido. O sea, y ya está. Pero vamos, aquí estamos, vamos a afrontarlo con el convencimiento de que nos vamos a quedar en tercera división, y cuando menos ese es el convencimiento de todo, tanto de junta directiva, como de cuerpo técnico, como de jugadores, y a luchar por quedarnos y a ver qué pasa. Claro que sí, hombre, hay partidos por delante, el Estepona está ahora, sin duda, en el mejor momento de la temporada, y es que habéis ido de menos a más, yo no sé hasta qué punto habrá afectado el cambio de míster, pero sí que he visto que ha afectado mucho la llegada de los nuevos refuerzos, por ejemplo, Julio Rengel, Cristo, estos chavales que han llegado de últimas, que han aumentado mucho las posibilidades de la plantilla, y con esto digo lo siguiente, oye, si la plantilla hubiera estado completa desde el inicio de la temporada, Paco, yo creo que ese punto se hubiera sumado, ¿no?, mucho más rápido, porque creo que también es lo que le ha pasado, ¿no? Si fuéramos contado con Julio y con Cristo desde el principio de temporada, pues yo creo que otra cosa, sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que la cosa ha venido como, ha sido como es, y ya está, y no. El último día de firmar, día 1 de febrero, firmamos a esto, bueno, Julio Rengel un poco antes, una semana antes, pero, y Cristo fue el último día que se podía firmar, y bien, muy contento con ello, y bueno, contento en general con la plantilla que está muy comprometida, como tú bien sabes, por lo que te he hablado siempre tantas veces que ha entrevistado a Juan Carlos, es una familia, porque sinceramente es que es una familia, es un grupo fantástico, los chicos fantásticos, y, en fin, pero lo que ha pasado, ha pasado, lo que está hecho, lo que está hecho, está hecho, y ya lo que tenemos que afrontar es el futuro, y yo espero... ¿Es la primera temporada en tercera, después de seis años fuera de esta categoría? Y, oye, de todo se aprende, ¿no? La primera temporada en tercera y una temporada tan atípica, ¿no?, como esta, ¿no?, con el tema del COVID, con el tema, con el tema de que nos ha habido Vox Grupo, pues nos ha tocado el grupo de Málaga, que es el grupo, digamos que es el grupo grande del grupo nueve, y, en fin, yo, en resumen, estoy contento con lo que has hecho, sé que hemos tenido mala suerte, lo saben los aficionados, y que, nada, espero que aquí estamos, para afrontar esto y para seguirlo adelante. Y contáis con una buena noticia, que es la del público, gran entrada en el último partido en casa, en el Francisco Muñoz Pérez, en esa victoria del Estepón ante el Motril por 1-0, con gol de Cristo, y, a partir de ahora, necesitamos que la afición rojilla, la Armada Red y todos los aficionados de la zona acudan, porque ahora podemos ir a los estadios, hasta nueva orden, espero que esto no cambie, y que hasta el final de temporada, hasta el último partido, tengan posibilidad, ¿no?, de arroparos, porque es importantísimo que el jugador número 12, que la afición, esté ahí presente en el Francisco Muñoz Pérez, donde vosotros ya habéis tenido grandísimas entradas de público en categorías inferiores. Sí, 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 por supuesto, nosotros, bueno, como bien conoces, la entrada de público aquí en Estepona es impresionante, ¿no? Yo, a todos los campos que voy, no veo tanto público como hay en Estepona, y con esto de la pandemia, ya con el Motril hubo bastante público, no el que yo esperaba, porque también estamos un poco asustados todavía con el tema del COVID, tenemos socios mayores que no asisten, lo han estado viendo por televisión, y mientras lo televisen van a seguir viendo. Pero, vamos, es hándiga nuestro en la afición, y yo agradezco a ellos, y espero que en estos partidos de Liguita del Centro nos apoye bastante, y ya está, y darle las gracias. Claro que sí, pues ya saben ustedes, el Estepona va a jugar este próximo fin de semana en el campo de la Unión Deportiva Maracena, y el próximo miércoles jugará en casa en el Francisco Muñoz Pérez, ante el Atlético Porcuna. Todos los de Estepona, que puedan, que tengan libre la tarde, que no se pierdan la oportunidad de acudir al estadio, porque es importantísimo a partir de ahora arropar al equipo hasta el final, y el que no, y las personas mayores que todavía no se hayan vacunado, oye, pues que puedan seguir también el encuentro a través de 101 Televisión, de ser televisado, que creo que está haciendo también una grandísima labor, dándole visibilidad al Club Deportivo Estepona en toda la provincia. Paco Mena, para finalizar, quiero que le mandes un mensaje a toda la afición rojilla, a todos los aficionados del Estepona, que me consta que nos escuchan bastante en Deportescope. Pues nada, a la afición decirle que aquí tiene un presidente y una entidad directiva que estamos trabajando para sacar esto adelante, y sobre todo es pedirle el apoyo y darle las gracias, porque ya te digo que lo más grande que tenemos es nuestra afición, nuestra Armada Red, y nada, que los espero en el campo de fútbol, que apoyen al club, porque lo apoyan anímicamente, lo apoyan económicamente, y eso es importantísimo para el club, ¿no? Y sobre todo, Diego, darte las gracias a ti de nuevo, por la difusión que hace del fútbol en Estepona, y concretamente del Club Deportivo Estepona. Y nada, gracias a todos, un saludo, y aquí me tiene para cuando quiera. Igualmente, te digo, presidente, es nuestra obligación estar cerca siempre de la actualidad del Club Deportivo Estepona, y espero que a partir de ahora todos sean buenas noticias, y que podamos contar, ¿por qué no?, al final de temporada, que el Estepona es equipo de tercera división de cara a la próxima temporada. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros, toda la suerte en el mundo para el domingo. Muy bien, gracias, Diego, gracias. Hasta luego.